Tiempo para tomar el pulso del mercado, para mirar esas opciones, ese paso corto, esa vista larga y como siempre con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días y buenos días a todos. Buena fotografía, a punto de ir a por el pavo, última semana de noviembre. ¿Y cómo ves a los mercados? Pues le veo muy bien. Los mercados en líneas generales, sobre todo en el caso de Estados Unidos, la renta variable norteamericana, la veo muy fuerte y nosotros, pues, y todos aquellos que hayan seguido las indicaciones y, por supuesto, los que están asesorados por una serie de asesores patrimoniales, disfrutando precisamente de esa apuesta, sobre todo por la renta variable norteamericana y principalmente por ciertas rotaciones que se iban produciendo, como ha sido, tú lo decías, el buen comportamiento de las empresas de pequeña y mediana capitalización, otras empresas que se han ido sumando a las subidas que ya se estaban manteniendo en el caso de la tecnología y que, bueno, pues de una manera u otra los hemos ido trayendo en este espacio del paso corto y de la vista larga. Lo que estamos viendo realmente es cómo los datos macroeconómicos, sobre todo la fortaleza de la economía de Estados Unidos, no es el caso como vienen puntadas en el caso de Europa, también el propio comportamiento de los resultados de las compañías de Estados Unidos, no es el caso de Envidia, sino de tantas otras que han batido en las expectativas que tenía el conjunto de analistas, tanto en ingresos como en beneficio por acción, la enorme liquidez que hay en el sistema, un contexto de bajada de tipo de interés. Todo ello, pues, sin duda alguna, se impone a la política y a los temores de la geopolítica. Es decir, en esta ocasión la volatilidad, aunque hay días que, evidentemente, puede haber ciertas turbulencias, cierto ruido por la parte tanto política como, por supuesto, por la geopolítica, pero de momento la inercia sigue siendo positiva para el comportamiento de la renta variable norteamericana. También ha rebufo otras zonas del mundo, fundamentalmente Europa. Muy buen comportamiento en el caso de la deuda corporativa. Se ha ido sumando también, en cierta manera, la deuda pública, sobre todo la deuda pública europea de largo plazo, máxime, viendo, bueno, pues el comportamiento, yo no solo del precio del crudo, que durante muchas semanas han estado cayendo, sino también la debilidad que ha ido mostrando, no solo el indicador de hoy de Alemania, sino, por ejemplo, la pasada semana, los datos de PMI, tanto manufacturero como de servicio, de muchas de las economías de la eurozona, que todo hace entrever que muy posiblemente el Banco Central Europeo tenga que bajar más rápidamente y de forma más intensa los tipos de interés si no queremos estar en una situación de recesión económica. Con lo cual, hay una cierta divergencia en el comportamiento de los datos macro a nivel Europa y a nivel de Estados Unidos, y también una cierta divergencia que se pudiera producir en cuanto a las políticas monetarias, en cuanto a intensidad de bajada de tipos de interés, tanto por parte de la FED como Banco Central Europeo. Esto lo vamos a ver esta semana en la cual estamos, donde hay citas, efectivamente, muy claves, que van a ser un gran termómetro para ver si se enfrían o no la expectativa de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Una vez que conozcamos ese indicador que gusta tanto a la FED, el deflactor de consumo, y, por supuesto, ver también el termómetro del crecimiento económico de la principal economía del mundo, en este caso el PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, que veremos cuál es. Entonces, si es un dato muy bueno por la parte del PIB y, en paralelo, tenemos un dato no tan bueno en el caso del deflactor, vemos como una cierta tendencia de ligeras alzas en ese deflactor, pues eso pudiera enfriar algo la expectativa de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Eso pudiera, a lo mejor, generar algo de volatilidad en el corto plazo, pero, de momento, se mantiene intacta la inercia alcista, sobre todo para la renta variable estadounidense. Mirando en ese escenario y mirando ese paso corto para la opción más cortoplacista, José María, ¿dónde miramos? Por forma táctica, en el paso corto, hoy hay que mirar, o aconsejábamos, mirar a la renta fija pública de la eurozona de medio y de largo plazo. Como apuntaba hace un momento, lo que se constata es la enorme debilidad en el crecimiento económico de la eurozona, donde, desde nuestro punto de vista, no hay tales presiones inflacionistas, todo lo contrario, lo que tenemos son presiones, en este caso, deflacionistas, y creemos que el Banco Centro Europeo debería, no sé si es un sueño o, al final, se convierte en una realidad, pero debería confirmarse con una mayor bajada de tipo de interés, de forma más rápida, por parte de nuestra institución monetaria. En ese sentido, yo creo que un activo que puede beneficiarse, y de hecho lo está haciendo ahora mismo, es la renta fija emitida por estados de la eurozona, sobre todo los tramos más de largo plazo. Y, en este sentido, en el paso corto, esta semana traemos un fondo de la Casa Amundi, que sería el Amundi Eurocur, 7-10 años, en la traducción al castellano, un fondo de inversión que, como su propio nombre indica, la sensibilidad a tipos de interés está más centrada en los tramos de muy largo plazo. De hecho, la duración que tiene el fondo ahora mismo está incluso por encima del rango, bueno, no por encima, está ahora mismo en el rango de 8 años y algo, es donde se situaría ahora mismo esa sensibilidad a la curva gubernamental, de tipos de la eurozona. Con lo cual, una forma de aprovechar la reducción de los tipos de interés de esa curva de tipos de gobierno, de los de más largo plazo, sin duda alguna podría ser este fondo de la gestora Amundi. Y mirando a una opción más largo plazista, esa vista larga. Pues como decía también al principio de la intervención, que seguimos siendo constructivos en la parte de la renta variable, sobre todo la parte de renta variable norteamericana, lo que traemos es un fondo de renta variable mundial, donde el peso de Estados Unidos es bastante importante. Estamos hablando de un peso ligeramente superior al 70%. Es un fondo cuyo comportamiento, cuya evolución está muy ligado al índice mundial de bolsas, al MSC World, donde se excluyen empresas emergentes. Se trata de un fondo de la gestora Robeco, y es el Robeco Global Developed Sustainable Enhanced Index Equity. El nombre es muy largo, pero lo que viene a traducirse es que es un fondo indexado al índice mundial, como digo el MSC World. Es un producto, además, que trata de mejorar el comportamiento respecto al índice, sobre todo aplicando criterios de sostenibilidad, criterios de ESG. Y en este sentido, la verdad es que logra tener un muy buen comportamiento si lo comparamos no solo respecto al índice de referencia, sino sobre todo frente a muchos índices, o perdón, muchos fondos de inversión de renta variable internacional. Evidentemente, el peso aquí de empresas, de grandes compañías, sobre todo norteamericanas, es muy, muy importante. Evidentemente, un claro ejemplo puede ser el caso de NVIDIA, donde el comportamiento del resultado tanto por ingresos como por supuesto por beneficio por acción, pues sigue creciendo al ritmo, y más o menos a lo que está creciendo la cotización al precio en lo que llevamos de año. No solo los NVIDIA, sino otras tantas compañías, grandes compañías, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo. En este sentido, como nuestra visión sigue siendo positiva en la parte de renta variable en el medio y largo plazo, para la vista larga, este fondo indexado al MSC World, aunque mejorado, sobre todo aplicándole criterios de sostenibilidad. Pues, José María Luna, de nuevo ha sido un verdadero placer arrancar la semana con este análisis, este pulso de mercado, ese paso corto, esa vista larga. Feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Feliz negocio y buena semana a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.